El que no hace palmas se deja, se deja Atlético, Chanchif, en línea, babá Y, se baila o no se baila Suéngalo, tapá Suéngalo, tapá Si me lo olvido, me lo alcanzás Voy pa' la esquina y me mensajeás Voy para casa, voy a sonar Voy a bailar y me llamas Ya estoy torrando y esa gilada suena Estoy papeando y voy a sonar Ya no está aguanto, me tenés podido, nena Esa gilada no me deja ni gargar Ya no está aguanto, me tenés podido, nena Esa gilada no me deja ni gargar Para un cachito, un talón, no aguanto más Me tenés podrido con ese celular Presta atención, hazme un favor Colátelo y usalo de vibrador Presta atención, hazme un favor Colátelo y usalo de vibrador Suéngalo, tapá Suéngalo, tapá Suéngalo, tapá Si me lo olvido, me lo alcanzás Voy pa' la esquina y me mensajeás Voy para casa, vuelvo a sonar Voy a bailar y me llamas Estoy torrando y esa gilada suena Estoy papeando y voy a sonar Ya no está aguanto, me tenés podido, nena Esa gilada no me deja ni gargar Ya no está aguanto, me tenés podido, nena Esa gilada no me deja ni gargar Hacete socio, se viene el club Para un cachito, ya no te aguanto más Me tenés podrido con ese celular Presta atención, hazme un favor Colátelo y usalo de vibrador Presta atención, hazme un favor Colátelo y usalo de vibrador ¡Cumbia! Atlético, chanchi En línea, papá Suéngalo, tapá Suéngalo, tapá Cuando yo te vi pasar Ibas caminando muy ligera Vos usabas zapatillas desatadas Ponchelita bien cortita y remera de cotada Yo te dije que te abrí el pie Yo te aguantaba mi campera Y si por la vida te enfermabas Y yo te aguantaba mi campera Y acá tengo leche calentita para que se te cure la tos Para que se te cure la tos Oh, 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 oh Vos usabas zapatillas desatadas Ponchelita bien cortita y remera de cotada Yo te dije que te abrí el pie Eso te aguantaba mi campera Y si por la vida te enfermabas Que te vayas para casa Eso te curaba Ponete mi bufanta de cuero Porque el frío llegó Y acá tengo leche calentita para que se te cure la tos Ponete mi bufanta de cuero Porque el frío llegó Y acá tengo leche calentita para que se te cure la tos Para que se te cure la tos Eh, eh, eh Si te acabo el boleto papá Te voy chancho Club Atlético Chanchi En línea papá Esto es monumental Lo que les voy a pasar a contar Fue un infierno, una diversión Lo que en la cantina pasó Un sábado a la noche me fui a bailar Me agarré a Tomambo en el licobar Me tomé un rescate, me fui pa' Vaticano Cuando me di cuenta ya estaba hasta la mano Comencé a viajar con Lola y Popé Y en el aeropuerto de Vancouver me bajé Una reina me esperaba y era de Tesec Pero pinto un tornado y en si ganas terminé Y cuando colé un tesoro me encontré Me acerqué despacio y alto que la chamullé Era una culona, una joya, un caramelo Cuando me pregunté ¿Por qué tejí la mira? Me encontré rodeado y me tomé el palo Me subí al bus y en pa' de me bajé Con los pibes del tropio y un escombro me piqué No fuimos para Dac, que a complejo me crucé Subnése hacia otro mundo y en la torre terminé Y ya amanecí, el latino me decía Corta la porquería, ya termino la gira Esto es monumental Lo que les voy a pasar a contar Fue un infierno, una diversión Lo que en la cantina pasó De sábado a la noche me fui a bailar Me agarraron mambo en el licobar Me tomé en rescate, me fui pa' Vaticano Cuando me di cuenta, ya estaba tan la mano Comencé a viajar con Lola y Popé Y en el aeropuerto de Vancouver me bajé La reina me esperaba y era de César Pero fui de un tornado y en Cigana terminé Cuando colé un tesoro me encontré Me acerqué despacio y alto que la chamullé Era una culona, una joya, un caramelo Cuando me pregunté, ¿por qué tejí la mira? Me encontré rodeado y me tomé el palo Me subí al bus y en parte me bajé Con los pibes del tropio y un escombro me piqué No fuimos parada, crea complejo, me crucé Y sumé hacia otro mundo y en la torre terminé Y ya amanecía, el latino me decía Corta la porquería, hasta el término la gira Aguantá, todavía no quiero un par de bailes Aguantá Abre la puerta, déjame entrar, no te hagas la difícil Sé que te va a gustar Se escucha a lo lejos, en el agua de la ducha Yo tengo un jueguito que te quiero enseñar Ajá, abre la puerta, déjame entrar, no te hagas la difícil Sé que te va a gustar Se escucha a lo lejos, en el agua de la ducha Yo tengo un jueguito que te quiero enseñar Juguemos a la piragua Igual que al tetos pero abajo del agua Juguemos a la piragua Igual que al tetos pero abajo del agua Igual que al tetos pero abajo del agua Loquito Abre la puerta, déjame entrar, no te hagas la difícil Sé que te va a gustar Se escucha a lo lejos, en el agua de la ducha Yo tengo un jueguito que te quiero enseñar Abre la puerta, déjame entrar, no te hagas la difícil Sé que te va a gustar Se escucha a lo lejos, en el agua de la ducha Yo tengo un jueguito que te quiero enseñar Juguemos a la piragua Igual que al tetos pero abajo del agua Juguemos a la piragua Igual que al tetos pero abajo del agua Igual que al tetos pero abajo del agua Y como dice Seguir en el club Club Atlético Tachín Bolivia papá Y Se baila, no se baila Se le va a tapar Oye mi negrita Tene cuidado con la medicina de hoy Seguir los pasos, hacerle caso Si es un jarabe o alguna solución El primero es agarrar el flaco El segundo es tratarlo con amor El tercero para tener sabor Es agitarlo bien, antes de beber Es agitarlo bien, antes de beber Bebedora, déjala ver Ya sabes lo que tienes que hacer Cada cuatro horas toma tu medicina Y hace reposo que te va a venir muy bien Bebedora, déjala ver Ya sabes lo que tienes que hacer Cada cuatro horas toma tu medicina Y esta vacuna que te va a venir muy bien Baile, baile Chanchiqui Vaya a gastarlo a cuenta Dile a mi amigo Suérenlo, tapar Oye mi negrita Tene cuidado con la medicina de hoy Seguir los pasos, hacerle caso Si es un jarabe o alguna solución El primero es agarrar el flaco El segundo es tratarlo con amor El tercero para tener sabor Es agitarlo bien, antes de beber Es agitarlo bien, antes de beber Bebedora, déjala ver Ya sabes lo que tienes que hacer Cada cuatro horas toma tu medicina Y hace reposo que te va a venir muy bien Bebedora, déjala ver Yo sabía lo que tienes que hacer Cada cuatro horas toma tu medicina Y hace reposo que te va a venir muy bien Eh, 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 eh Hacete socio Se viene el club Y a veces no es más alto Lo que sabes Y no es que se da maña, ¿no? Ajá Club Atlético Chanchiqui Chanchiqui Niña, papá Baile, baile El viejo Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde mierda estaré Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde me encontraré Cartita recibirás Regalitos también Pero a mi persona Nunca la encontrarás Cartita recibirás Regalitos también Pero a mi persona Nunca la encontrarás Pero a mi persona Nunca la encontrarás Nunca más Y Se baila o no se baila Parece que sí Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde mierda estaré Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana Donde me encontraré Cartita recibirás Regalitos también Pero a mi persona Nunca la encontrarás Cartita recibirás Regalitos también Pero a mi persona Nunca la encontrarás Pero a mi persona Nunca la encontrarás Nunca más Nos faltan los tapas Con las palmas Club Atlético Chachín Chachín Es miña Papá Aquí viene el club Suena los tapas Se viene arrimando Y se suma la ronda Levantan la mano Y se puesta pa' la jota No le importa nada Ella viene sola Y con cara de rosa Se chamaría Mueve la cola Se ven arrimando Se suma la ronda Levantan la mano Y se puesta pa' la jota No le importa nada Ella viene sola Con cara de ignosa Se chamaría Mueve la cola Dale, vamos a vacilar Levantan la mano Que te quiero ver bailar Todo con las manos para allá Mueve la colita Pa' delante y para atrás Dale, vamos a vacilar Levantan la mano Que te quiero ver bailar Todo con las manos para acá Mueve la colita Pa' delante y para atrás Otra vez Con las palmas Suena los tapas Se viene arrimando Y se suma la ronda Levantan la mano Y se puesta pa' la jota No le importa nada Ella viene sola Y con cara de ignosa Se chamaría Mueve la cola Se viene arrimando Se suma la ronda Levantan la mano Y se puesta pa' la jota No le importa nada Ella viene sola Y con cara de ignosa Se chamaría Mueve la cola Dale, vamos a vacilar Levantan la mano Que te quiero ver bailar Todo con las manos para allá Mueve la cola Mueve la colita Pa' delante y para atrás Otra vez Dale, vamos a vacilar Levantan la mano Que te quiero ver bailar Todo con las manos para acá Mueve la colita Pa' delante y para atrás Ven y pasa y sentate Ponete cómoda, mami, relájate Decime que lo que querés Que yo con gusto te voy a complacer Decime que lo que querés Que yo con gusto te voy a complacer Mientras me pongo la bata Para ir zapando Para no mojarte Yo no quiero bardo Me pongo la bata Para ir zapando Para no mojarte Yo no quiero bardo Se baila O no se baila Se viene el club De que soy tu peluquero Voy a peinarte pa' dentro de tus pelos Voy a echarse mi champú para la capa Y con mi pein la suerte y la raya De que soy tu peluquero Voy a peinarte pa' dentro de tus pelos Voy a echarse mi champú para la capa Y con mi pein la suerte y la raya Y con mi pein la suerte y la raya Vení, pasa y sentate Ponete cómoda, mami, relájate Decime que lo que querés Que yo con gusto te voy a complacer Decime que lo que querés Que yo con gusto te voy a complacer Mientras me pongo la bata Para ir zapando Para no mojarte Yo no quiero bardo Me pongo la bata Para ir zapando Para no mojarte Yo no quiero bardo Se viene el club De que soy tu peluquero Voy a peinarte pa' dentro de tus pelos Voy a echarse mi champú para la capa Y con mi pein la suerte y la raya De que soy tu peluquero Voy a peinarte pa' dentro de tus pelos Voy a echarse mi champú para la capa Y con mi pein la suerte y la raya Y con mi pein la suerte y la raya Club Atlético Chanchi En línea, papá Y se baila o no se baila Suéltelo, papá Suéltelo, papá Este pibe juega duro Saca, saca, pase Mete, mete, caño Buena pita la jugada Llevando la bolsa A voz del penal Y se escapa por la línea Tira, tira, tiro No pueden atraparlo Ya se acaba la jugada Picando la bolsa la manda a guardar Picando la bolsa la manda a guardar Ay que loco es que duro no me puede parar Saca la tarjeta yo me voy a levantar Baile, baile Dale, nene Este pibe juega duro Saca, saca, pase Mete, mete, caño Buena pita la jugada Llevando la bolsa A voz del penal Y la bata se reloja Y al Coca-Colero Le pide más coca Y mientras veo papelitos Pisando la bolsa la manda a guardar Pisando la bolsa la manda a guardar Ay que loco es que duro no me puede parar Saca la tarjeta que la voy a quemar Ay que loco es que duro no me puede parar Saca la tarjeta yo me voy a levantar Club Atlético Chaco chico Chaco chico Y en línea baba Suéñalo Tapa Suéñalo Tapa Usted no puede pasar El baile para cumpierro Usted no puede pasar El baile es para cumplirlo, no es para cheto Usted no puede pasar, acá El baile es para cumplirlo, acá Usted no puede pasar, acá El baile es para cumplirlo, no es para cheto No es para cheto, el baile es para cumplirlo, no es para cheto No es para cheto, el baile es para cumplirlo En este baile lo cumplieron, están bailando Y la jarra van tomando, pero usted quede ese quieto Y en este baile usted no puede parar, vaya tocando de acá Usted se hizo cheto En este baile lo cumplieron, están bailando Y la jarra van tomando, pero usted quede ese quieto Y en este baile usted no puede parar, vaya tocando de acá Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Usted no puede pasar, el baile es para cumpieros Club, Atlético, Chachín, de niña papá Sírvame otra copa señor, yo quiero ahogar mi pena Sírvame otra copa señor, quiero matar mi condena El silencio y la soledad, hoy son mis amigos El cigarro ya se apagó, quiero otra copa de vino Aunque fue muy grato su amor, aún yo la recuerdo Yo quiero ahogar en mi vino, aquel ingrato cariño Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar aquel amor Que muy triste me ha dejado Quiero emborracharme y olvidar, y solo logro recordar Esa es lo mal que me ha pagado Sírvame otra copa señor, yo quiero ahogar mi pena Sírvame otra copa señor, quiero matar mi condena El silencio y la soledad, hoy son mis amigos El cigarro ya se apagó, quiero otra copa de vino Aunque fue muy ingrato su amor, aún yo la recuerdo Yo quiero ahogar en mi vino, aquel ingrato cariño Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar aquel amor Que muy triste me ha dejado Quiero emborracharme y olvidar, y solo logro recordar Esa es lo mal que me ha pagado Que muy triste me ha dejado Oye pueblo mío, como te extraño no te olvido Aún recuerdo a aquellas tardes de calor La que pasaba con amigos, mirando fútbol los domingos Y disfrutar, esta pasión, de gritar gol, gol Dime como olvido, las navidades y años nuevos Con la familia, poder gritar, hay que emoción Quisiera estar allí, para reír y ser feliz Porque esta ingrata, despedida, no me permite ya vivir Quisiera estar allí, para reír y ser feliz Porque esta ingrata, despedida, no me permite ya vivir Oye pueblo mío, como te extraño no te olvido Aún recuerdo a aquellas tardes de calor La que pasaba con amigos, la que pasaba con amigos La que pasaba con amigos, mirando fútbol los domingos Quisiera estar allí, para reír y ser feliz Porque esta ingrata, despedida, no me permite ya vivir Quisiera estar allí, para reír y ser feliz Porque esta ingrata, despedida, no me permite ya vivir Ajá, para toda la gente de Estados Unidos, México, Italia, España De corazón, ahí va Y en la calle de Los Ángeles, está saliendo el sol Vale chorar, eh Y en la calle de Los Ángeles, está saliendo el sol